¡Escándalo! 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 ¡Es un escándalo! ¡Escándalo! ¡Es un escándalo! ¡Escándalo! ¡Es un escándalo! ¡A vez! No me importa qué Гос tänuris Y que mi nombre se oscurre cuando digas no Ahora no hay quien me detenga Aunque no pare la lengua de la alta sociedad Este río desbordado No se puede controlar Si lo nuestro es un pecado No dejaré de pecar Es cantar, es un escándalo 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 Es cantar, es un escándalo